Eh, perdón, ¿está apartado ese lugar? ¿Apartado? No, está aquí cerquita, mire. No está tan apartado. Apartado los que están hasta allá atrás, oíganme. Esos sí están bien apartados. Pregunto que si está ocupado. No, nomás estoy haciendo tiempo en lo que empieza la película. Pero así ocupado, ocupado no estoy. Muchas gracias, con permiso. Ah, caray, no pensé que hubiera cortos en este cine. No, no se preocupe, no es un corto. Es que apagan la luz a propósito para poder ver mejor la película. ¿Usted nunca ha venido al cine? Claro que vengo, a mí me gusta mucho el cine. ¿Y a usted? Pues no está mal, pero hay mejores. Allá por mi casa hay un cine que tiene los asientos de peluche muy cómodos, oíganme. Yo hablo del cine, de los films, del séptimo arte. Pues claro que me gusta, oíganme. Bueno, ¿y qué opinas del nuevo cine que se está haciendo en México? No lo he visto, oíganme. ¿En qué colonia lo están haciendo? Yo lo que vi fue un teatro que están haciendo ahí por Popotla. Pero apenas está la estructura, oíganme. ¿A usted le gusta ver películas? Claro. Ayer fui a ver Doce Monos. ¿Doce Monos? Pues a qué antro se metió, oíganme. ¿Qué era Table Dance, o qué era, oíganme. No, señor. Me refiero a la película Doce Monos. ¿Que usted no la ha visto? No, pero vi Nueve Cemonos y Medio, oíganme. Por un momento pensé que estaba usted en el negocio del cine. Claro que estoy en el negocio del cine, oíganme. Sí, ¿y qué es usted, actor, director, o qué? No, lo que pasa es que tengo aquí en el cine un negocio de refrescos y gaznates. Por cierto, el otro día, un cliente se enojó y me apretó el gaznate. Hasta sentí que me ahogaba, oíganme. Fue horrible. Yo sentí, pero como que me... Bueno, ya, 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 ya. Ya, ya. Guarde silencio, por favor. ¿Por qué, oíganme? Ya va a empezar. ¿Yo? Si el que empezó fue usted, oíganme. Usted fue el que empezó a hablar del cine, oíganme. Y yo ya se iba a terminar. No, nada más le cuento que cuando era joven, fui con una novia a ver una película porno. Muy grosera. Se la podría describir con pelos y señales. Sí. Pero ya no me acuerdo de ella, porque los caballeros no tienen memoria. Ah, sí, sí. Y pues, ¿cómo ya? ¿Se va a callar, o qué? No, pues, ¿mejor, o qué? Por favor, cállese, por favor. Mi novia. Cállese la boca, señor, por favor. Cállese la boca, ya cállese la boca. Cállese la boca, cállese. Sí, perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Oíganme, oíganme. Pero sentí que me orcó, oíganme. Perdón, perdón. No, pero me, me orcó, oíganme. Perdón, perdón, perdón. Pero no es porque me orco, oíganme. Chato, perdóneme, señores. Es la primera vez que me orcan en un cine, oíganme. No, 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 oíganme. Perdóneme, señor, pero es que me ofusqué, perdóneme. Pero me, me orcó, ya. Es que me orcó. Perdóneme. Joven. Joven. Es la primera vez que me orcan en un cine. Ya me había orcado una vez. Una vez, por no pagar el boleto, el cácaro me quiso orcar. Pero al cácaro le saqué la credencial de estudiante y me dejó entrar. Pero ya, por favor, silencio, sí se les va a dar. Sí, oíganme, pero... Ya, ya, ya entendí, perdóneme, señor. Cállese, por favor, perdóneme. Pues si querés. Pero mejor, reconozcalo, oíganme, mejor. Oíganme. Ya, silencio. Ya, cómase sus palomitas y ya, cabrón. Oíganme, me las estoy comiendo. Hombre, cómase la paloma ya, hombre, ya, cállese. Ya, hasta. Sí, señor, perdón, ya, ya, por favor. Miren, a ver el cine, ya, cállese, por favor, ya. Sí, ya, pero ya ni estoy hablando. Estaba hablando. Pero ya me puse duro. ¡Ya! Me orcó, espectadora. Ya, 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 señor, ya, ya, todo el mundo, ¿qué? Ya todo el mundo se enteró que lo estaba llorjando. No, pero. Ya, pero, ya, el joven también me vio, ¿qué? Bueno, ya, mi novia. Bueno, ya. Bueno, ya.